Otras cosas, alrededor de los perros, de los perros o los quinteles, existen muchísimos, muchísimos mitos y otras que son realidades que un especialista en su crianza nos va a aclarar. Y para esto, como siempre, Annalisa nos dice cómo, dónde y cuándo vamos a ver. Familia, buenos días. Esta mañana quiero presentarles a Renata. Gracias, Renata, por darnos la oportunidad de compartir con todos tus cholos, que son cuántos más o menos. Tengo más de 30. Más de 30, así que ustedes imagínense cómo es esta convivencia y todo lo que Renata nos puede enseñar de este tesoro mexicano. Lo primero, y que he escuchado yo muchísimo, es que hay que colocarles cremas, muchas cremas para proteger la piel. ¿Esto es cierto o falso? Dicen que es un perro muy delicado por la falta de pelo, pero en realidad es una raza muy primitiva, tiene muchos años de existir esta raza. Si realmente fuera tan delicada, ya no existiría en este momento. Yo lo normalmente que hago es baño una vez al mes o cada vez que veo que están sucios y se les aplica una crema neutra. No se les debe de aplicar pomadas ni aceites porque los quemas con el sol. También he escuchado decir que ellos son capaces de interpretar muy bien nuestros estados de ánimo. ¿Es mito o realidad? El solo tiene una forma de ser muy especial. Se hace uno mismo con el dueño. Si tú llegas cansado, triste o con algún problema, la forma de recibirte no es la misma. Saben cuando algo trae. ¿Es cierto que alguna vez estuvieron en peligro de extinción? Y fíjate que cuando llegaron los españoles, queriendo erradicar todo esto de la religión que tenían, vieron que el solo también era parte de sus rituales y los trataron de sacrificar y exterminar al máximo. Actualmente ya no está en extinción. Algo súper curioso y que yo también acabo de descubrir es que hay cholos con pelos. Tenemos dos variedades. Está el solo con pelo y el solo variedad sin pelo. Uno de los mitos es que dicen que son curativos. Esto no es tan así. La ausencia de pelo te transmite rápidamente el calor de su cuerpo. Porque si tenían un dolor en pierna o cólico, se agarraban y se ponían al perro directamente. Y obviamente el calor era lo curativo. No que tuviera el perro cosas maravillosas. A ver, ya el bebé está llorando mucho. Está reclamando su cuna. Lo vamos a llevar para que descanse y seguimos conociendo este refugio maravilloso. Y le compartí a yo a Renata mi experiencia con un cholo en la calle llamado Coqui. Fui a pasearlo y toda la gente se me acercaba. Todo el mundo quería conocerla, tomarse fotografías. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Renata? Ay, mira, hay muchos comentarios. Hay gente que les gusta y te puede decir que qué maravillosos son. Pero hay otros que tienen rechazo completamente y te pueden decir, guácala, qué asco. Les conoce muchísimo sobre la raza. Conocer las dos razas mexicanas. Este, ya hay una tercera. ¿Cuál es? Las tres razas mexicanas son el chihuahua, el cholo y el calupo. Nos vamos recargados de amor de cholo. Gracias, Renata, por esta oportunidad que sirva para recordar el valor que tiene el cholo en México y el mundo. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Que se informen, que vean que es una historia viviente, símbolo de nuestra mexicanidad. Cuídenlos, ámenlos, protéjanlos. Es una raza que vale la pena. Totalmente de acuerdo. Con este súper abrazo perruno, regresamos al foro. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.